¿Qué pasa que ahora cierran tantos colegios juntos? El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, que dijo que la mejora en la educación pública pudo haber influido en justamente la cierre de los colegios privados. Cuando la gente siente que la educación pública está mejorando, se pasa de la privada a la pública. La evidencia empírica indica todo lo contrario. En el 2019 al 2022, según los observatorios de Educación de la ANEP, Uruguay perdió 14.000 estudiantes. Cuando analizamos en primaria, en el mismo ciclo, 2019-2022, no me voy al 2023 porque los datos del 2023 no están cerrados. Primaria privada perdió 6.500 estudiantes, primaria pública 6.300. Cuando vamos al ciclo básico, hay mil y pico de estudiantes perdidos en el privado, mil y pico, casi mil en el público. Cuando vamos al bachillerato hay un crecimiento en ambos, en ambos. Pero en la matrícula total se perdió 14.000. O sea, no es que hay un trasiego, no hay evidencia empírica que indique eso, más allá de que al ministro obviamente le interesa hacer proselitismo político con la educación y si el gobierno ha hecho de la educación pública un nuevo paraíso y ahora las familias salen corriendo de los colegios privados para ir a las escuelas públicas.